¡Hola, Alba! Este fin de semana es mi cumpleaños. Lo voy a celebrar. ¿Quién es? ¿Quién es? No me acordaba. Carmina, si trabajo el sábado no podré ir. Pero, ¿que a qué hora sales de trabajar el sábado? Pues depende. Si tengo que contar el dinero, saldré a las 5. Pero si no, saldré sobre las 4. Pero, mi cumpleaños es a las 8. Puedes venir perfectamente. Carmina, es que estaré súper cansada. Pero, si duermes la siesta, te descansas, te despejas, te pintas y vienes. Pero si es que ya lo sabes, toda la semana trabajando y luego en el fin de semana solo quiero descansar. Alba, viene mi amigo el guapo. Si vienes, te lo presento. Vale, creo que me he animado un poco. Los vamos a pasar súper bien. Ya, en realidad sí. Vale, pues llevo a mi amiga Laura. Si voy, llevo a mi amiga Laura. Porque me encantan las fiestas y hace mucho que no sale. Pero claro que sí, cuantos más, mejor. Vale, si voy, bueno, si vamos al final, mi amiga y yo, te mando un WhatsApp y te lo digo. Vale, pero si venís, avísame pronto porque yo tengo que saber cuántos somos para organizar todo y tal. Sí, sí, perfecto. Si esta tarde lo sé, yo te mando el WhatsApp y te lo digo. Vale, perfecto. Pues me avisas. Vale, qué guay. A que ahora es un poco más fácil. Si tenéis preguntas, no dudéis en escribirnos un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo del Club del Español Instantáneo. Durante la conversación que hemos tenido Carmina y yo, hemos expresado condiciones. Utilizamos condicionales de tipo 1 para expresar condiciones posibles o reales. Siempre van introducidas por la conjunción sí y las utilizamos con diferentes tiempos verbales. Por ejemplo, sí, con presente indicativo y presente indicativo. Si vienes, te presento a mi amigo. Sí, con presente indicativo y futuro. Si trabajo el sábado, no podré ir. Y sí, con presente indicativo e imperativo. Si vienes, escríbeme pronto.